6 y media de la tarde, el campo de golf de Zaraoche tiene 100 años y la inmensa playa de 2 kilómetros, 200, y mirad, aquí lo que os voy a enseñar ahora es un buque alemán que se hundió hace 150 años, 150 años o más, ahí llega hundido, no hay tesoros. ¿Sabes que es así? Te lo digo a ti, sígueme y di que sí, un plato de alegría, para que dure todo el día. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que embarcaron con Colón, que era otro marinero, y se fueron a Calcuta en busca de una ruta. Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias, aquí estamos en la marinería, está claro, ¿no? No hay más que vernos cómo nos vestimos. Bien, y además, por fin con tesoro. Nadie había encontrado un barco con tesoro, pues lo tenemos aquí, en casa. Las gafas del capitán aquí, me lavo las manos, hoy viene Martín Berasategui. Atentos a la jugada. Vaya viernes completito, ¿eh? Yo os voy a preparar trucha, una trucha distinta la vamos a preparar, vais a ver, ¿eh? Limpia, los lomitos de trucha sin piel y un bonito rebozado con arroz inflao, vais a ver qué cosa más curiosa. Y queda muy rico, muy rico, pues tenemos la prueba hecha, ¿eh? Vamos allá. Las manos limpias y secas, la cabeza en su sitio. Bueno, y a ver con lo que nos viene Martín. Martín siempre nos sorprende, ¿verdad? Es grande Martín, ¿eh? Grande entre los grandes, sí señor. Martín Berasategui. Este sí que no para, anda por todo el mundo, por todo el mundo. Bueno, pero tiene tiempo de venir aquí, cada 15 días un ratito, a enseñarnos su arte culinario. Bueno, aquí tengo las truchas, unas ya limpias y voy a limpiar una. Tengo aquí agua para, porque vamos a hacer también, luego lo que vamos a hacer es con berros, unos berros los vamos a escaldar y luego los vamos a saltear. Pero lo primero que voy a hacer, las truchas vienen evisceradas, vienen limpias, ¿eh? Le quito la cabecita, así, le quito la colita, esto lo pongo en un platito aquí, así. Saco los lomos y le quito la piel. Es sencillo esto, ¿eh? Sacar los lomos, tiene una espina finita la trucha, estas son unas salmonadas, estas que son rojitas, ¿eh? Las salmonadas. Ahí, quieto. Así. Mirad, tenemos la piel entera. Entonces, de aquí atrás, de la parte de la cola, hacemos así, así. Y le sacamos el lomo limpio, limpio. Ahí. ¿Veis? Esto no nos sirve. Esto, limpiamos un poco las esquinas, la tripita, así. Y esto es lo que vamos a hacer con todo, ¿eh? ¿Veis? Limpio, limpio. Hacemos lo mismo con la otra, va. Y así, ¿ah? Cogéis la idea, bien. Listo. Ahí. Arras de la espina dorsal, como hacemos siempre con los pescados. Así. Pescado de río, de piscifactoría exactamente, ¿eh? Las truchas. Hombre, los que podáis pescar truchas de río, río, eso ya es un chollo. Un chollo, vamos a decir. Le quito esto. Voy a limpiar el cuchillo, voy a trabajar mejor con el cuchillo limpio. Así. El trapo. Aquí. Y ahora, como hacemos siempre, como se hace con las colas de las merluzas y demás, de la parte de la cola, como hemos visto antes, en zigzag, le sacamos el lomo, ¿sale? Perfecto, ¿veis? Ahí está, ya está. Un corte y limpio, limpio, el último lomito. Bien. Todo esto a orgánico. Me lavo las manos y nos vamos a donde hay, Noa, para ver qué nos cuenta. Vamos allá. Acercaros conmigo. A Inoa. Hola, Carlos. Hola, Ino. ¿Qué tal? ¿De viernes? Muy bien, ya te veo. ¿Preparado para carnaval? A ti te veo también en puestita, ¿eh? Te veo guapa, guapa. Con alegría. Muy bien, muy bien. Pues sí, carnaval. Hombre. No, no vamos a andar las 24 horas, pero unos ratitos hay que disfrutar. Claro, sí, sí, un poco de vidilla al cuerpo. Aquí siempre hemos sido muy carnavaleros. Sí, es verdad. Vamos con la receta. Bueno, hoy tenemos un 50% de proteína animal presente en el huevo, en el pescado y en el jamón. Así que nos pasamos bastante, porque ya sabéis que tiene que ser un 25%. En cambio, tenemos un 30% de hortalizas y verduras, que tienen que ser el 50% de nuestro plato. En este caso, además, los berros van cocidos. Por lo tanto, la doctora nos recomienda acompañar la receta con una buena ensalada, porque así comemos verdura cruda y si nos comemos primero la ensalada, vamos a comer menos de la receta y completamos un poquito las verduras. Sí, porque estos berros los voy a escaldar y luego los voy a saltear con un poquito de ajito. Mira, qué bien, va a quedar muy bueno. Rico, muy rico. Sí. Bueno, en este caso, los hidratos de carbono están presentes en el arroz inflado y lo vamos a acompañar con un trocito de pan, porque aún ni todos nos quedamos con un 20%. Ya sabéis que los hidratos de carbono son indispensables, porque nos dan energía para que no estemos cansados. Ahora, para carnaval, importante. Perfecto. Pero no solo eso, sino que nos sacian y así no picoteamos entre horas, porque ya estamos llenos y no hace falta. Y por la noche, la doctora nos recomienda, para compensar el déficit de las hortalizas y verduras, un buen plato de verduras. Perfecto. Parece bien para hacerla. Ya está, muy bien. Pues eso, está, Carlos. Pues mira, pues te voy a contar, había un presidente de los Estados Unidos, que no quiere decir quién, un rubio, que le dice a la mujer que es muy celosa, tú con cuántas mujeres has dormido, y dormir, dormir solo contigo, para preparar con las demás, no puedo. Hasta luego, ahí no puedo. Hasta luego. Uno, eh, no sabemos quién. Vamos allá. Bueno, voy a limpiar la tabla, que la he dejado aquí a sucia, la he dejado. Un segundito, primero limpio la tabla, eh. Si no, no sé hacer nada yo. Como hemos ido a onda y no a corriendo. Así, vale. Limpiamos el trapo de cocina para otra vez. Repasamos el cuchillito. Ahí. Perfecto. Y ahora ya estoy listo para empezar a enrollar. Mirad. Vamos a coger una fuente. Ponemos sal a la trucha. Sal. La ponemos aquí. Y ponemos una lonchita de jamón finito en cada una de ellas. Y enrollamos. Esto es muy sencillo. Luego lo rebozaremos. ¿Veis? Esto es muy sencillo. Hacemos así. Y le clavamos un palillo. Para que no se nos desmorone. Y ya tenemos una. Aquí tenemos la segunda. Ya tengo el agua casi también hirviendo. Ahora mismo vais a ver cómo voy a ir escaldando los berros. Aquí tenemos un segundo filete de trucha. Al que le clavamos otro palillo. Ya tenemos dos. Bien. Vamos con el escaldado. Mirad. Aquí tengo una cantidad hermosa. Pero esto luego se queda en nada. Vais a ver. Y para escaldar simplemente es meter. Así. Yo creo que en tres veces lo vamos a hacer. En tres veces el agua con su salecita. Y esto ahora lo sacaremos a un colador. Tengo el colador. Tengo un platito. Y lo hierve un minuto y lo saco al colador. Y así hago escaldo todo. Esperadme un poquito porque yo voy escaldando esto y voy enrollando esto. Enseguida estoy con vosotros. Bueno, el aceite calentito para freír. Mirad. Tres huevos batidos. Estaban unas amigas de merienda y le dice una amiga a las otras. Ya sé por qué estoy engordando. Es que me estoy lavando con champú. Y pone que da volumen. Que da volumen. Que da volumen el champú. Yo creo que me tengo que lavar con lavavajillas. Porque dice que quita hasta lo peor de la grasa. Así está la cosa. Mirad. Huevos batidos. Arroz inflado. La mezcla. Así. Ahí. Pizca de sal. Y ahora vamos a pasar por la harina estas popietas que hemos hecho de trucha con jamón. Pasamos por aquí y directamente a freír. Y luego en el último momento lo que haremos es saltear los berros. Vamos a pringar bien. Pringamos bien. Así. Mirad que curioso, ¿eh? Va a quedar esto. Ahí. Muy curioso. Así. Una forma distinta de freír un pescado. Cuidadín. Ahí estamos. Dejadme que fría esto. Dos, tres minutos. Suficiente, ¿eh? Voy a estar atento para que no se me queme. Apago este fuego. Este aceite luego lo colamos. Y lo podemos utilizar para hacer pescado, ¿eh? Para rebozar pescado, para guisar pescado. No tenéis este aceite, ¿eh? Porque ese aceite está limpio. Hemos utilizado bastante aceite para la fritura. Como veis, como los trozos son bastante hermosos, los desgrasamos aquí en el papel absorbente. Y ya tengo la sartén caliente para saltear. Un poquito de ajo picadito, picadito, para los berros. Esto lo tenemos. Esto lo apartamos para luego colar. Y aquí, aquí mismo, en esta sartén, un diente de ajo. Picadito, picadito. Así. Y así. Los berros ya veis cómo han quedado, ¿eh? En nada, ¿verdad? Cómo merman las cosas, ¿eh? Cómo merman. El ajito picadito. Ahí, ¿vale? Un veneíto. Un veneíto. Muy bien. Ahí, 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 ahí. Bueno, Martín, vete preparándote que yo estoy acabando, ¿eh? Que estoy acabando todos los berros. Saltear. Así. Calentito, 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 a fuego fuerte, sin que se queme el ajo. Y esto lo tengo. Ahora ya lo que hago es montar el plato. Mira, cojo dos copietas. Esta. Y esta. Se le puede quitar el palillito para evitar peligros, para que nadie, ¿eh? Ahí. Y ahora le ponemos encima, o a un lado, mejor dicho, los berros salteados, escaldados y salteados. Y con un chorrito de zumo de limón, que le va de maravilla. Ahí. Así. Perfecto. Muy bien. Zumito de limón. Cortamos el limón. Un tenedor. Mirad, esta es la clave. Así. Se le puede poner también, si queréis, al pescado. Esta sería la historia. Ahí. De la trucha de hoy. La pongo aquí y le digo, Martín, lo mío lo tengo, te estamos esperando. Esto está rico, rico. Ahora vamos con el rey de las estrellas. Martín, me das a ver. Bueno, Martín. Buenas, Carlos. Ya estamos aquí otra vez, ¿eh? Hombre. En la cocina, en lo nuestro. Fíjate. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Eso, una ensalada de lentejas con foie gras cocido. Te va a gustar, ¿eh? Perfecto. Te va a gustar. Vamos allá. Y precisamente he utilizado esta lenteja pardina para hacer las lentejas. La pardina. Que luego se convertirá en eso. Qué rica esta lenteja, ¿eh? Es terriblemente rica. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos. Vamos a ver, ¿no? Hay que... País de legumbres. Hay que... Sí, no, hay que comer. Yo siempre les digo, siempre les digo que hay que comer legumbres. Claro. El futuro está en las legumbres, ¿eh? Y la receta de hoy está basada, además, en unas lentejas que tienes hechas igual de víspera que te han sobrado. Fíjate, estas lentejas me sobraron ayer y lo que quiero es que la gente disfrute con estas lentejas hacer una ensalada y la vamos a servir con un foie gras cocido. Un foie gras. Y para hacer este foie gras cocido, Carlos, tengo aquí un caldo de ave que lo vamos a poner a tope de hervir. Vale, ahí lo tienes. Eso. Y aquí tenemos un hígado. Un foie gras. Un hígado de pato. Un foie gras, un hígado de pato. Y fíjate qué textura tiene. Tiene textura flexible, que es como me gusta a mí que tenga. Que no sean acartonados, que sean duros. Eso, eso, que no estén duros. Y lo que hacemos es, para cocer el foie gras no tenemos ni que quitarle venitas ni nada porque si no se nos abre al cocer. Entonces lo vamos a cortar en tres trozos. ¿Eh? Bueno, y luego, Carlos, este trozo lo podemos cortar por la mitad o dejarlo entero, como ahora. Vale. Y luego esto es importante, que el caldo esté hirviendo bien para que la carne se contraiga. Ah, amigo. Y así vamos a tener... ¿Hirviendo fuerte todo el rato? Sí, hirviendo así fuerte durante cuatro minutos y medio. Vale, perfecto. Cuatro minutos y medio. Cuatro minutos y medio. ¡Mmm! ¡Qué bien huele esto, Martín! Después de cuatro minutos y medio, está así perfecto. Lo ponemos, lo escurrimos bien aquí. Papel de cocina. Papel de cocina. Y tenemos ya los cuatro trozos de hígado ya cocidos en este caldo. Perfecto. Y ahora ya nos queda coger este caldo. Déjame una... Déjame. Sí. Lo dejamos ahí. Lo que tenemos que hacer ahora, Carlos, es con un poco de pimentón dulce, lo que hacemos es que reduzca esto a fuego fuerte hasta que quede la décima parte de líquido. Bueno, Carlos, ya tenemos todo listo y vamos a hacer la vinagreta para las lentejas. Vamos a ver. Vamos a echar un poquito de sal, 40 gramos de vinagre de Jerez, que disuelva rápido... ¿Te hace falta la sal? No, no. Vale. Aquí ya tenemos disuelto la sal en el vinagre de Jerez. Le vamos a añadir la mostaza, una cucharada sopera. Muy bien. Una cucharadita de mostaza, ¡qué rico! ¡Qué rica la mostaza! Que vuelva bien, bien, bien. Luego le vamos a añadir, si quieres, un poquito de ajo, una pizquita. No mucho, ¿eh? Vale. Le vamos a añadir el aceite de oliva, poquito a poquito. 150 gramos de aceite de oliva. 40 de vinagre de Jerez y 150 de aceite de oliva. Te queda como una vinagreta cortada. ¿Te hace falta varilla o te... No, 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 así mismo, así mismo. Vale. Ahí. ¿Cómo se los azudos, cómo se los azudos, eh? Yo a la derecha ni va a apoyar, Carlos, ni va a apoyar. Que yo estaba pensando, ¿eh? Está haciendo con la azurda y a mí con la azurda se me iría la... Así, ¿eh? Bueno, le vamos a añadir como unas tres cucharadas soperas del caldo de ave que ha reducido... Con todo el gusto del foie gras, ¿eh? Unas tres cucharadas. Dos. Y tres. Perfecto, te retiro esto. Y esto le da ese garrote para ensalada que le va súper bien. Y por último, 20 gramos de chalota picadita. Revolvemos bien, bien, bien. Yo siempre le suelo comentar que como en la alta cocina la chalota... Y me vas a ir echando estas lentejas. ¿Qué te parece? En la alta cocina la chalota, ¿eh? Es como se utiliza, ¿verdad? Sí, es muy buena, ¿eh? Siempre, cuando os suelo comentar que los grandes chefs del mundo van utilizando chalota en todas las salsas, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Se utiliza mucho la chalota, la cebolleta cuando es tiernita, tiernita. Fíjate qué bien queda, ¿eh? Esto con las lentejas que han sobrado, ¿eh? Qué pena me da que no puedan oler, ¿eh? Los que nos están viendo, ¿eh? Es que esto es un plato... Es que huele que alimenta, ¿eh? Hombre, y a ver, y para los que no tienen foie, ¿les recomiendas hacer... Así es, sí, yo les recomiendo lo mismo. Lo único que el caldo, en vez de un caldo para cocer el foie, es coger un caldo y reducirlo. Reducir un caldo al mínimo. Al mínimo. Y así te coge una glasa buena de un caldo que te haya sobrado y te va a dar un garrote a la vinagreta terrible, ¿eh? Entonces aquí ya tenemos ya, fíjate qué... Las lentejas ya están aquí al punto. Y esto a reposar. Y Carlos, a probar a ver qué puntuación me da la vinagreta. Va, voy, voy allá. A ver. Bueno, Martín, qué bocadito más rico. Unas lentejas que han sobrado. Así, así. Y esa vinagreta, qué gracia tiene, ¿eh? Que vaya nervio que le da, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Muy rico, Martín. Vamos a empezar por los que no tienen foie gras, ¿eh? Perfecto. Con la receta que les hemos dado. Pues vamos a poner, por ejemplo, como cuatro cucharadas de estas lentejas con su vinagreta. Vamos a poner así. ¿Y qué le hemos hecho? Aquí tenemos unas zanahorias baby, jóvenes, que las hemos cocido como un minuto. Un minuto no voy viendo. Si son un poquito más grandes, pues un par de ellos. Y entonces vamos a poner alrededor estas zanahorias minis que le van a dar una gracia terrible. ¿Qué te parece, Carlos? Perfecto. Y esto ya lo presentamos aquí delante. Eso es, para los que no tienen foie gras, que serán la mayoría. La mayoría. Bien, bien. Buena idea, buena idea, Martín. Y ahora vamos a ir a por esta receta de hoy. Lentejas en ensalada con foie gras cocido. Tres cucharadas buenas de... Pero es una receta sencilla, además. Sencilla. Y aprovechando lo que sobra del día anterior. Sencilla, sí, señor. Y luego hacemos aquí unos gajos. Así. Unos gajos de foie gras. O así. Tantos como raciones tengamos. Aquí vamos a presentar una sola, pero... ¡Qué bueno! Ahí acabaremos para todos los cámaras y para todos los que nos están ayudando en este programa. ¡Qué bueno! Y aquí ponemos unas... Yo te corto aquí unos... Unos canónigos en brotes, unos brotes de guisantes y cortas. Y esto es de mostaza, ¿verdad? Unos terminados de mostaza. Ya que le hemos echado mostaza a la vinagreta, yo pensaba que le iba a ir bien. ¿Qué te parece? A ver, te pongo aquí y le pones como quieras. Y espolvoreamos un poquito así. De unos brotes de mostaza, sin exagerar, ¿eh? Y nos falta rematar con esta sal de escamas que pondremos un poquito encima de las rodajas de foie gras. Y fíjate, con unas lentejas que nos han sobrado ayer... ¡Oh! Fíjate cómo acaba. Retiro esto para que todo el mundo vea cómo han quedado estas dos raciones. La humilde y la excelente con el foie. Muy bien, Martín. Un día más nos has vuelto a sorprender. Bueno, ¿y qué? ¿De carnaval es que me dices? ¿Te vas a asomar? Yo estoy de carnaval todo el año, Carlos. Todo el año que te vuelves de carnaval. Sí, sí. Y a ver cómo nos va con Luqui, Eguibar y en la Olimpiada de la Nive. Seguro que a Luqui le va a ir súper bien porque es un chaval que se ha dejado la vida. Va a ser un deportista impresionante a nivel mundial. Le queremos un montón y desde aquí le vamos a dar triple garrote a Luqui. Aquí vino y dijo que iba a volver con medalla. Por supuestísimo que sí, Carlos. Un hurra por Luqui y por todos los que van con él a estas Olimpiadas. Ánimo, Luqui, ánimo. Vamos a coger los platos y nos vamos a ir a la mesa. Eso, venga. Coge tu... Bueno, yo cojo lo gordo. Ponlo ahí encima. Aquí, venga. Ahí. Así. Nos ponemos aquí al lado del marinero. Eso. Aquí. Muy bien, Martín. Te esperamos dentro de 15 días. Eso, vengo con unas ganas terribles a donde mis mejores amigos garrote. Yo el lunes aquí en Antena 3. La antena del... Ñan, ñan, ñan.